¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video más de Pokémon Escarlata, capítulo 60. ¡Wow! Vamos. Estábamos en búsqueda de la última banda del Team Star. Estamos muy cerca ya, pero antes decidí investigar los alrededores para ver qué encontramos. Tal vez cositas nuevas, MTs, hay un entrenador por ahí. ¿Sí? Vamos a pelear con ella. Por favor, dime que puedo... ¡Ah! ¿Puedo escalar? Lo había olvidado. ¡Esto está fantástico! Carabelo experiencia. Y veamos qué Pokémon tiene este entrenador que está literalmente en la nada. ¡Ah! ¿Es un entrenador? ¿Chico? ¿Chica? ¡Ah! ¡Es un Pokémoníaco! Oye, estoy dispuesto a repartir leña, aunque primero tendré que encontrar un árbol. Tienes atrás un maldito árbol enorme de 10.000 años. Bueno, vamos. ¿Qué pueden ver en su chaleco? Inicia con un Pupitar. Bueno, tendríamos que sacar a Lokix a hacer doble patada. Probablemente es tipo roca, así que mejor no. Vamos con Clotsire. Podría haber hecho volteocambio, porque no se me olvidó. ¡Pam, pam, 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 pam! Bien. Tres. Pupitar evitó el ataque. Maldición. Tormenta de arena que no me afecta porque soy tipo tierra. Así que de nada te sirve. En realidad sí le sirve porque aumenta su defensa especial. Pero no importa. Aunque, a ver, Tyranitar es tipo roca siniestro. Pupitar. ¡Oh, Dios! Dios. O han cambiado el efecto. Roca, tierra y acero. Bueno. También aumenta mi defensa especial, entonces. Creo que sí lo han cambiado, ¿no? En el acero también. ¡Oh, Dios! Lo han cambiado. Chicos, por favor, díganme en los comentarios. Lo han cambiado, ¿no? Porque que yo sepa no era así. Eran solamente los tipos roca. Toda la vida. Bien. Disparo lodo y ya está. Ya le ganamos. De hecho, lo mejor era hacer puya nociva para que no fallemos. Porque solo le quedaba 1% de EPS. Perfecto. Creo que es buena oportunidad para cambiar. Doble filo. Nunca me ha gustado doble filo. Lo siento. Slow bro. Para slow bro tenemos a Belly Bolt. Quería sacar a nuestro pollito de dos cabezas. El problema es que... Es defensivo especial... No, es defensivo físico el slow bro. Mejor lo atacamos por el lado especial con nuestro chispazo que... ¡Fua! Destruye. Uy, lo dejamos a nada. Qué mala suerte. Danza lluvia. Ha cambiado el clima. Este tipo le gustan los climas. Lo bueno es que no pasa nada con este clima de lluvia para... Para slow bro. Lo que sí me parece muy interesante es que... Algunos entrenadores hacen día soleado cuando es de noche. Eso sí es muy interesante. Es como crear el sol. Veamos. La lluvia lo acepto. Electros. Electros tiene levitación. Es tipo tierra. Tenemos la lluvia. Podríamos intentar aprovecharla, pero no hay ningún Pokémon con ataques de agua. No. Lo necesito. Electros creo que puede tener lanzallamas. Vamos con Scovilian. Si tiene lanzallamas, pues se ve nerfeado por la lluvia. Otro movimiento, pues... Puede que conozca trueno y por eso mismo ha hecho danza lluvia. Para no fallar el trueno. Pero... Nosotros lo resistimos. Bueno, vamos a hacer teracristalización. Para hacer un poco más de daño. Y el pochito. Que al final nunca tuvo una segunda evolución. Eso me pone muy triste. Es que es tan chiquito y... Le sale... Ya lo había teracristalizado, ¿verdad chicos? Es que... Le sale en una cabeza. Oh my god. Creo que sí. No lo recordaba. No le ponen dos gorritos. Bueno. Esto es muy malo. Me acaba de paralizar. Bilis. Esto es... Veneno, sí. Pero... Me ha quitado la habilidad. Ok. Prefiero eso. Ya está a punto de terminar el combate. Y... ¡Buena! Adiós, Pokémon Levitón. Sí que duran mucho las batallas de entrenador. Ahora entiendo por qué habían puesto solamente... Entrenadores con... En su mayoría. Con un solo Pokémon. Con tres tarda una eternidad. Tiene un Kangaskhan. Un Nidoking. Un Raidon. Creo que Gyarados. Y algo más. Que sí lo sabía, pero ya se me olvidó. Y no quiero verlo porque vamos a perder mucho tiempo. Muy bien. Aquí están los que tienen su martillito. Los Mawile forma Españita. Arriba Españita. ¿Qué es esto? Ah, son Go-Goats. Yo estoy traumado con los Go-Goats. ¿Se acuerdan? Vaya Dilo. Vamos a decirlo. Muy bien. Esta pequeña islita... Siento que hay algo escondido. El problema es que luego para estar escalando... Ah... Yo digo que lo intentemos. Intentémoslo. Probablemente haya un Pokémon raro o algún objeto interesante. Mar Septentrional de Paldea. Miren, hay un Pokémon... Con teracristalización de algo. Muy bien. Llegamos. Una MT. Genial. Poder Reserva. Es buena, pero no me sirve porque no tengo psíquicos. Hierro y proteína. No está mal. Buenos objetos. Me parece haber visto una entrada por allá. Muy extraño, ¿eh? Muy, pero muy extraño. Veo un arbolito. Es otra isla. Finion. Finion, Luminion. Pokémon de Sino. Lo cual, la verdad, es muy raro. Un pajarraco. Un Pomy. Y Paz Mental. Oye, Paz Mental sí está buena. Buena, buenísima. A ver, escala, escala, escala. Un día serás... Oh, no, no. Chicos, me asusté. Pensé que se había parado mi partida. Y tenía que volver a hacer todo de nuevo. Desde el principio, sin medallas. No, estoy exagerando, pero... ¿Se imaginan? Sería terrible. Si pasara eso, me pasaría el juego por en stream. Ya no lo subiría. O sea, te estaría muy enojado. Muy bien. Otro objeto interesante. A ver. Pulla nociva. Está bien. Por un momento pensé que ese Drivelin era un Raikou. Un pajarraco. Una valla. Indidi. Por allá veo una Doma Dragón. Vamos a fijar nuestra meta. Que es llegar al centro Pokémon. Sí, Coraydon. Ya sé que quieres ir a la meta, pero... Un objeto nos está viendo. Una Poké... Digo, una... Un caramelo raro. M aquí. Alito del dragón. Sube. Oh, no. Bueno, no pasa nada. Otra entrenadora. Puede resultar muy interesante. Solo que no recuerdo qué Pokémon he puesto en primer lugar. Muy bien, Game Freak. Muy bien. Un dragalch y fantasma. Lo entiendo. Nivel 50. Vamos con Disparo Lodo. Soy más rápido, así que no es necesario bajarle la velocidad. Pero yo creo que está bien porque... ¡Hiperrayo! Falla, falla, falla. ¿Y lo hace en un turno? ¡No, gema! ¿Qué, qué? A ver, a ver, chicos. ¡Chicos! ¡Chicos! Muy bien. A ver. Las gemas es una... Es la mecánica... Es la primera mecánica, si no me equivoco, porque en la cuarta no había nada. Es la primera mecánica de combate que introdujeron. En la quinta generación. Y desapareció en la sexta. Pero si no recuerdo mal... Solo quedó la gema normal. Y se podía utilizar la gema normal. No estoy seguro si en séptima, en octava y ahora en novena... Mira, hasta se me olvidó de tanto hablar. No recuerdo si se mantuvo la gema normal. Tengo entendido de que... Sí, ¿no? Era la única gema que seguía. Bueno. Ya. Dejo de hablar estupideces. Y vamos con chispazo. Pam, pam, pam. Para acabar. Con el Dracalgy Fantasma. Pero todas las demás gemas que yo sepa no existen. O se podrán hackear o algo. No, no, no sé. Qué desalentador. Me ha sorprendido porque hasta ahora en ningún juego post quinta generación... Me habían utilizado la gema normal. De hecho, ni en la quinta me habían usado gemas. Eso era más de competitivo. Por un momento pensé que el Gold Dog de la derecha a lo lejos era un Swampert. Perfecto, una MT, pulso dragón. Valió la pena venir hasta aquí. Bien, vamos a poner a Cyclistar en primer lugar. Y sigamos volando, descubriendo cosas nuevas. Otra torre, otro entrenador. Yo no voy a tener batallas de entrenador. Creo que han sido suficientes. Por allá... Un momento. Hay tres torres. ¿Qué pasará si hay completo las tres torres? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a dedicar este capítulo a esta investigación. Porque el siguiente puede ser ya el del Team Star. ¿Hay alguien acá? ¿Hay más torres? Ah, es un Gimicol. Ok. Sí, me parece que hay más torres. Vinimos de allá. Solamente hay tres torres. Pero allá hay un objeto. Primero quiero conseguirlo. Me interesa saber bastante qué es. Qué bonito este lago de dragones, ¿eh? Aunque también hay Psyducks. Un Hunter. Vendaval. Buenas MTs. Superpoción. Hola, 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 hola. Salta. Bomba ácida. Caramelo experiencia. Y con esto terminamos. Aunque me falta una torre. Pero no creo que pase nada si ven son las entrenadoras. Solamente me van a estar regalando objetos. Los... Uy, un Gimicol. Y creo que no está arriba. Está aquí escondidito. Está escondidito el desgraciado. Me van a dar MTs. Bien, otro objeto. Teralito, bicho. Bien, peleemos. Tiene que tener cada una una dragón. Sé que sus Pokémon están en niveles altos. Pero de esa forma me preparo para la liga. Edit. Y sale Noivern nivel 56, supongo. Me va a ganar en velocidad. Noivern es muy rápido. Me va a ganar en velocidad. Ya me arrepentí. Definitivamente me he arrepentido. Vamos con Garra Dragón y a ver qué es lo que pasa. Probablemente me derrote. Oh, resisto. No. Ede es atacante especial. Así que por un momento pensé que podía resistir. Si es físico, está bien sacar a Clodsire. Me puede hacer un ataque, un vuelo. También podría prender. Bocasas. Creo que Bocasas está muy bien. Vamos a hacer al Harido. Si en este momento entro en la liga Pokémon así, me destruyen. Garra Dragón. Hay que montarlo. Bien, 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 bien. Ok, con el Harido ya me aseguro de que no me va a hacer un Cometa Draco que me vaya a hacer demasiado daño. ¡Bola Sombra! Crítico, por favor. Bueno, con otra Bola Sombra creo que es suficiente. O queda a uno de vida. Espero que sea suficiente. ¡Uy! Y bien, te amo. Fue Coco. Fuiste Coco. Ya no lo eres. Muy bien, Bocasas. ¿Qué pasó, amiga? No he logrado el ser vuelo. La verdad es que su Noivern estaba muy extraño. Solo sabía Garra Dragón. Y derrotaron al pobre Ciclizard. Vamos a revivirlo. Tengo bastante de revivir. Y ya está. De hecho, ahora que lo pienso, podría mandar a Ciclizard a pelear. No sé por qué no lo estoy haciendo. Vamos, derrótalo. ¿Le ganó? Sí, le ganó. Toma. Bueno, se fue muy lejos. Y al final me dio una pluma de Swablu. Estoy viendo acceso, o sea, entradas a una torre. Una torre no, sino... ¿Cómo le explico? Por allá, una montaña que tiene... Puede que tenga objetos. Me interesa. Miren, hay una Poké Ball. Pero yo no voy a ir tanto por las Poké Balls. Uy, el Gimme Goal. No me da mucha experiencia. Ok, nos vamos. Y ahora sí, nuestro siguiente destino es la parada. Había dicho que... Estaba interesado en derrotar a las Doma Dragón. Pero viendo cómo está mi equipo, creo que lo mejor sería... Por ahora no. Sí, sé que falta una, pero no estoy interesado. Pokémuñeco. Genial. ¿Y qué es esto? Lockkicks. Muchos Go-Goats. ¿Unas ruinas? ¿Qué hay aquí? Ok, por aquí hay Gimme Goal. Está escondido, lo escucho. Parece que hay varios. Ah, ok, ya lo encontré. Pequeñito. Algún día te capturaré en Pokémon Go. Bueno, ese Gimme Goal está en cofre. Veo un Lycanroc. No hay Pokémon distintos. No, no, no quiero caer. Quiero pasar sin pelear contra el Bronson. Listo. Déjenme ver el mapa por si acaso. Y parece que sí, eh. Parece que sí puedo llegar por allá. Estoy un poco perdido. ¿Riolu? ¡Riolu, eres tú! Toma. A ver si logro vencerlo. Pelo de Riolu. Le jaló de las mechas. ¿Qué es esto? Ok, creo que esta es la base. Es un pantano. Área 2 Norte. Y hay un Heracross. MT, campo de niebla. No creo utilizarlo. Piedra oval. Un Lux Ray. Muy siniestro. Ok, ahí estamos terminando. Es un Gold Duck. Por ahí hay una roca muy sospechosa. Bambú pequeño. ¿Esto es un Gimme Gold? ¡Un Fungus! Volvimos con los Among Us. ¡Ay, Dios! Estoy muy mal de salud. Muy mal. Bueno, no importa. Eter. Cura total. Y yo creo que... Ya nos vamos. ¿Qué sonó? Es la música, ¿verdad? Bueno, sí. Nos vamos. Scyther. Lockix. Necesito llegar al centro Pokémon para estar tranquilo. Más entrenadores. ¿Algo de tipo acero o bicho? Ay, ese Oranguru. Es un Rockidi. Y... ¡Ay, Dios! Un Slaking. Un Tera Slaking. ¿Sabían que Aerodactyl en japonés es Tera? Tera, ¿sí? Tera. Muy bien, chicos. Aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Estamos a nada de terminar con la medalla número 18 de todo. 18. ¡Wow! Impresionante. Recuerden dejar su like y nos vemos más tardecito. ¡Adiós, sustituto! ¡Adiós! ¡Adiós!